Música En mi casa siempre quiero, yo siempre quiero una cosa, yo no me quiero casar con una mujer celosa Yo no me quiero casar, porque cuando uno sabe, siempre ella se atenta Con una mujer celosa, yo no me quiero casar, porque cuando uno sabe, siempre ella se atenta Música Escúcheme bien a mi, que yo no puedo saber, cual será esa mujer Escúcheme bien a mi, que yo no puedo saber, cual será esa mujer Será una cosa, que no sea celosa, será una plaza Que no sea celosa, será una alba Que no sea celosa, será una chapada Que no sea celosa, será una canta Que no sea celosa Música 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 Música